Esta chica linda Tatalaca, tatalaca Tal y tal le cachatea, cachatea Tal y tal le cachatea, cachatea Es tu nalí, es tu nalí Es tu nalí, es tu nalí Me la pego y la sacudo, me la pego y la sacudo. Que no tengo que pedir, se lo me lo da. Chocale la pared, chocale la pared. Que no tengo que pedir, se lo me lo da. Supongo que me lo mamen lo gan, del gan, del gan. Tú eres la que me toca los timbales. Us tan, us tan, us tan, 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 y saca los metales. Tú eres la que me toca los timbales. Us tan, us tan, us tan, 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 y saca los metales. Ra, 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 ra. Tú eres la que me toca los timbales. Ra, 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 ra. Tengo una jefa que tiene complejo tu heredad. Por eso yo le digo, pa, trampa Little Little Man y Jبح And incentives. A los gato tan, us 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 tan. Ese cuerpo yo quiero conocer, que en mi mente ya te hice el mío. Te imagino llorando, dándote el culo mío. Me quiero sin máscara, te abro la macabra. Loco. Me deja de ser sota cuando yo lo toco en los crocos, namá. Te gustan malo como Gini. Malo. Lo de Robert Bini, mamá. Voy a darle de bikini. Pero ahora vamos esto, Riri. Me tengo toco en lista. Buena pinta. En ese paso es que mami, soy turista. A ver te quedas que no creo que te arrastes. Voy a pedirte como un pato a todas las pistas. No tengo que no me grabar. Sabes que estoy pegana. Sabes que tengo la mía, tengo mil ganas. Pero tú tienes que estar bien y no nos conocemos. Pero cuando nos consueve, no te queremos. Sí, sí. Todavía no me digas que no, no. Dale, va, 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 va. Todavía no me enfades, no tú . No tengo dónde lo vas. No tienes nada para ti. No te sientes que solo está월. Qué es así de ahí que 35%,Sí. Me vuelva a escribir para los vors Alecunica pa' la disco, Marta y Tendale Yo te voy a matar Alepeo por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Alepeo por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Ja, 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 ja Raya DJ